Hola, bienvenidos a mi canal jugos, ensaladas y comidas saludables. Hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa y saludable receta de alitas de pollo y papas con un poquito de aceite. Te invito a que te quedes a ver esta receta completa. Saludos. Para preparar esta deliciosa receta de alitas de pollo no vamos a necesitar una gran cantidad de aceite, nada más unas gotitas. Aquí tengo 20 alitas de pollo, ya están lavadas y secas. Solamente voy a estar utilizando un poquito de aceite en spray. ¡Listo! Para esta receta voy a estar utilizando un sazonador para pollo. La receta la pueden encontrar en la esquinita de este video o al final y también en la descripción. Ya les agregué el sazonador a este lado, ahora les voy a dar vuelta. Ahora le voy a volver a agregar aceite en spray a este lado y también el sazonador de pollo. Estas alitas van a quedar muy deliciosas. Esta es la mejor manera para ahorrarnos dinero, no saliendo a la calle a comprar comida. Que en realidad no sabemos cómo las preparan. Si desean pueden mezclar las alitas con sus manitos. Yo voy a estar utilizando esta tenaza. Esta es la máquina para freír sin aceite. Pueden preparar muchísimas recetas saludables. Ahora voy a poner las alitas dentro de esta canasta para comenzar a cocinarlas. ¿Ustedes creen que es una buena manera de preparar alitas de pollo sin aceite? Hoy en día tenemos la oportunidad de cocinar mucho más saludable. Vamos a encender la máquina. La vamos a poner a 380 grados Fahrenheit. Que está por 15 minutos. Y le damos iniciar. Ahora me va a tocar esperar 15 minutos, pero me encantaría hacerles una pregunta. ¿Con qué acompañarían estas deliciosas alitas ustedes? Con arroz, alguna salsa. Bueno, yo la voy a comer con unas deliciosas papas fritas. Faltan 5 minutos, pero les voy a mostrar cómo va todo este proceso. Se siente un olor delicioso. Y lo que voy a hacer es mover todo para que se cocine muy bien. Ahora las voy a poner de regreso para que se terminen de cocinar. Huele delicioso en mi cocina a alitas de pollo fritas con un poquito de aceite. Las alitas de pollo ya están cocinadas y ahora vamos a sacarlas. Vamos a ver. Para darnos cuenta de que las alitas están cocinadas, vamos a estar utilizando un termómetro. Tienen que estar cocinadas a 165 grados Fahrenheit. Vamos a ver aquí. 170. Vamos a probar en otra. 181. Ya están listas para comerlas. Cuando las sacan, pueden ver toda la grasa que está ahí abajo. ¡Wow! Están jugosas y deliciosas. Aquí tengo papas para freír. Ya están condimentadas. Y únicamente vamos a estar utilizando una gotita de aceite. Las papas están crudas. Voy a utilizar aceite vegetal y le vamos a agregar unas cuantas gotitas. Vamos a cocinarlas a 380 por 10 minutos. Es muy fácil de utilizar esta máquina. Y le vamos a dar iniciar. Las papas ya están cocinadas y vamos a sacarlas de la máquina. Se miran deliciosas, crujientes. ¿Pueden escuchar? Voy a tratar de decorarlas muy bonito. Voy a comenzar poniendo las alitas. Ya estoy ansiosa por disfrutar de esta receta. Ya puse las alitas y ahora voy a poner las papas a este lado. A mí me gusta ponerle salsa de tomate, pero pueden utilizar la salsa que más les encante a ustedes. Aquí tengo las alitas y las papas fritas con un poquito de aceite. No usé harina, no usé gran cantidad de aceite. Muchas gracias por haber visto esta receta. ¿Qué te pareció? Me encantaría que dejes un comentario, le des me gusta y regreses más a menudo al canal. Saludos.